Amén, gloria al nombre poderoso de Jesús, bendiciones hermanos, hermanas en Jesucristo, les bendice y les saluda el pastor Rolando Artavia de la iglesia Éxodo Evangelización y Guerra Espiritual y compartiendo contigo una enseñanza preciosa acerca de un instrumento precioso como lo es el shofar y vamos a hablar acerca del shofar que es la trompeta de Dios y vamos a hacer un recorrido por medio de la escritura para ver en diferentes pasajes donde el Señor habla y se hace mención del shofar pero primero que todo para quizá la persona que no sepa a qué nos referimos sobre qué es el shofar es un cuerno de carnero para emitir un sonido con su toque amén y ahí estarás viendo las imágenes de un shofar este instrumento es tomado de un antílope o kudú y es usado para anunciar diferentes cosas como lo veremos en este momento con la palabra del Señor en el libro de Josué en el capítulo 6 Israel venció en la batalla de Jericó con el sonido o el toque del shofar el Señor dio una dirección clara y específica de cuántos días tenían que ir de cuántas veces tenían que rodear aquella ciudad y al séptimo día siete vueltas y en qué momento debían de tocar los shofares las bocinas y el pueblo gritar y en ese momento dice la escritura que las murallas cayeron aleluya gloria al Señor y el pueblo fue y tomó tomó lo que el Señor les estaba dando lo que el Señor les estaba entregando entonces el sonido del shofar nos apercibe para la guerra nos apercibe para la batalla nos apercibe para la conquista y terrenos que hay que conquistar hay ciudades hay naciones hay familias cuántos tienen que conquistar su familia para Dios conquistar su familia para Cristo si tú necesitas hacer esto con el toque del shofar apercibe te apercibe te ahora mismo y ve a conquistar ese Jericó y ve a tomar lo que es tuyo lo que el Señor te quiere dar a ti aleluya en éxodo capítulo 19 los 10 mandamientos son entregados al pueblo acompañado del sonido del shofar los 10 mandamientos que conocemos lo que dice la palabra de Dios lo que dice la escritura ese momento tan importante fue acompañado de sonido de bocina de sonido de shofar aleluya gloria al Señor en jueces 327 en segunda de Samuel 21 el shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra y el sonido del shofar en este tiempo está convocando a su pueblo para la guerra para la batalla mira hay una guerra espiritual hay una batalla espiritual que debemos de librar hay una guerra que se está librando en el mundo invisible y ya se está transfiriendo a lo natural pero esa batalla que no es contra carne ni sangre dice la palabra sino contra principados y potestades debemos de estar percibidos y el sonido del shofar nos apercibe para levantarnos en la autoridad de Jesucristo para levantarnos en la autoridad como hijos de Dios para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño dice Lucas 10 19 así que levántate en el nombre poderoso de Jesús en Ezequiel 33 del 3 al 6 el vigía o atalaya avisaba con el toque del shofar el peligro y si tú has sido llamado o llamada por el señor a ser vigía a ser atalaya a estar ahí sobre la muralla guardando la ciudad y listo y preparado para anunciar cuando viene el peligro anunciarlo al pueblo anunciarlo a la iglesia el señor te hablará a través de una visión el señor te dará una revelación y tú tendrás que dar ese aviso esa alarma esa alerta cuando estés orando por alguien cuando tengas que decirle a un pariente tuyo a un amigo tuyo que ese camino por el que va aunque le parezca derecho al final es un camino de muerte ve y hazlo porque si no esa sangre será demandada de ti y no debemos eso no queremos eso yo quiero mejor librar responsabilidad y dar la alarma si la persona se percibe gloria a dios y si no se quiere percibir pues ya usted cumplió amén gloria al señor el levítico 25 verso 9 y 10 el shofar se tocaba al inicio del año del jubileo gloria al señor el año de jubileo es para proclamar libertad es para proclamar también que se acaba la opresión que viene gozo que viene júbilo que viene alegría así que si tú has estado en angustia en opresión en miedo en tormento en depresión en tristeza en desánimo en temor déjame decirte en esta hora en el nombre de jesús y esta palabra que estoy declarando y que estoy soltando como el sonido del shofar va a percibirte y te va a decir y va a decir a tu espíritu que se está pregonando libertad que viene el tiempo del júbilo para ti regocíjate tú que estabas estéril tú que no dabas salud regocíjate porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada dice el señor alégrate porque vendrán tus bendiciones porque viene lo que el señor tiene para ti esos tiempos de gozo esos tiempos de alegría de refrigerio manto de alegría en lugar del espíritu angustiado dice la palabra del señor mira ya no vayas más a colocarte una marca y una señal en tu frente con una ceniza eso no es bíblico eso no es de dios el señor no quiere ceniza para ti él tiene un manto de alegría para tu vida aleluya gloria al señor en primera de reyes el shofar se tocaba en la coronación de los reyes en el capítulo 1 verso 34 en adelante así que en el nombre de jesús declaro que al sonido de los shofares gloria al señor viene siendo ahora mismo ungido como rey somos reyes y sacerdotes para nuestro dios aleluya reyes de nuestro señor jesucristo y reinaremos sobre la tierra gloria al señor en el salmo 47 del 1 en adelante el sonido del shofar es un recordatorio de la soberanía de dios porque el señor el altísimo es terrible rey grande sobre toda la tierra dice el verso 2 aleluya él es grande nuestro dios es grande de nuestro rey es grande él venció a la muerte él venció a los principados a las potestades donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al rey de la gloria aleluya en isaías 58 1 el shofar el sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento y dios está llamando al arrepentimiento arrepentirse arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al señor él tendrá misericordia si confesamos nuestros pecados fiel y justo es el señor para librarnos y para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad aleluya en número 29 1 levítico 23 24 y salmo 81 3 y 4 el shofar se toca para celebrar la luna nueva en ros hashaná o yom teruá el shofar era usado para anunciar y para las festividades era muy usado en la palabra del señor y el señor lo está trayendo nuevamente para que continuemos para que no perdamos este este gran legado que es el shofar en isaías 27 13 el shofar se tocará cuando regresen los exiliados de israel a su tierra acontecerá también en aquel día que se hará sonar el gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra dice ese versículo gloria al señor es un sonido también que va a convocar que va a sonar cuando regresen los exiliados de israel a su tierra y esto es un acontecimiento profético en sacarías capítulo 9 la avenida del mesías será anunciada israel con el sonido del shofar gloria al señor joel 2 1 el sonido del shofar marca el gran día del señor y ese versículo dice toca trompetación y pregonada en mi santo monte aleluya toca trompetación este sonido marca el gran día del señor en sonfonías 1 14 el sonido del shofar es para recordar que algún día llegará el día del juicio final algo que nadie quiere escuchar pero llegará ese tiempo y en primera de tesalonicenses 4 versículo 13 en adelante el shofar sonará para la resurrección de los muertos aleluya dice porque el mismo señor con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero esa trompeta de dios es el shofar en apocalipsis 4 1 juan fue llevado al cielo en espíritu con el sonido del shofar dice ese verso después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo aleluya y la voz primera que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y te mostraré las cosas que han de ser de estas gloria al señor hemos visto como diferentes pasajes de la escritura el shofar está presente te bendecimos en el nombre de jesús desde iglesia éxodo evangelización y guerra espiritual y que sea de gran bendición esta enseñanza dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de jesús amén y amén